Al abrir la puerta Una sorpresa ayer No podía ver más que Cielos abiertos Se la han llevado ¿Dónde estará? Quisiera que esté aquí Acariciándome Y quizás se ría Y lo pueda entender ¿Por qué fui tan cruel? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará? 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 Pero no soy un león Me siento tan mal ¿Dónde estarás? Me siento tan mal Me siento tan mal Me siento tan mal